Vamos a hacer un pollito al pulque. Gran, gran, gran manera de cocinar. Pollo, pato, carne, puerco. ¡Qué rico! Pero es pollito al pulque, Memote. ¡Eso! Tranquilos. Yo sé que es día de los camarógrafos, pero... Tranquilos, mi hijo. Ahorita estamos en horario familiar. Vamos. Bueno, lo primero es, mi queridísimo, vamos a cocinar algo lentamente este pollo y como es una pieza grande, hay que salarlo primero unas dos, tres horas antes para que se vaya sazonando la carnita. Entonces, como es una pieza grande, vamos a sazonarlo bien. Es sal de colima. Aquí, como pueden ver, es un pollo entero, únicamente partido a la mitad, no del todo. Solamente al pechito. Solamente al pechuguito. Exactamente. Se te retiene un poco más de jugo cuando está el pollo, bueno, todavía unido a todas sus partes. Pero obviamente acá se perfuma, se dora un poco. Y aquí estoy dejando esta parte de la grasa porque a la hora de estar cociendo, junto con el pulque, esta grasita y la grasa que vamos a agregar un poquito acá y la salsa, todo esto va a ser una salsa así, medio espesita, deliciosa. Guillermo, ¿tú cocinas en casa? Ahorita te va. Fíjate que cuando tengo tiempo, o sea, lamentablemente uno anda para arriba y para abajo por todos lados y todo, pero me gusta mucho. Pero si eres de entrarle, no es de que ahora sí que el agua se me quema. No, no me gusta, y me gusta experimentar incluso ahí. Ah, ¿sí? Se me ocurren babosadas, tonterías. No sabe bueno. No hay nada en el refri, pues lo que hay ahí lo revuelve es un poquitito e improvisar. Pero son de luego los mejores experimentos, ¿no? Sí, siempre. Los accidentes siempre son los mejores. De verdad, de verdad. Qué buena onda. Bueno, miren, esto lo metemos al refri más o menos dos, tres horas para que se sazone. ¿Tapado o sin tapar? Sin tapar. Así, sin tapar. Sin tapar, para que se vaya secando. ¿Por qué? Gran pregunta, ¿eh? Porque la sal extrae lo que es la humedad, extrae agüita, un juguito, la sangrita, digamos, de la proteína. Entonces, queremos que se seque. Si lo tapas, se va a desjugar un poco, se va a desangrar un poco. Entonces, queremos que se seque bien la pielecita para cuando la metamos, que se dore bien y rico y demás. Ok. Entonces, y más bien, que cuando la metamos, salga grasita y luego se una con lo que hay en el fondo de la charola y se forme esta gran salsita divina y que no sea tan líquida, pues, ¿no? Perfecto. Porque, de hecho, va a soltar mucho líquido. Ahí les va, ¿eh? En casita, no se pueden olvidar que vamos a tener un especial de cocineros mexicanos antes de la Champions para que hagan la botana oficial para ver el programa, ¿eh? Eso está bien. El miércoles es a qué hora. Horario especial. Horario especial a la una de la tarde. No se lo pueden perder. Ok, entonces va a ser. ¿Ya podemos revelar el invitadaso? El doctor. Ah, no sé, no sé. A mí me da también como que quien sabe qué, ¿eh? No, ya. Estamos bien. Bueno, está bien. Ya, díganos. Échéselo, Toño. El doctor Luis García. ¡Qué guapo! Aquí. Orgullo nacional. Sí, cómo no, cómo no. Seleccionado, que jugó también en Europa y la reventó. En Madrid. Y aparte en Madrid, claro. Pero en nacional. Al Atlético creo que también jugó, ¿no? Jugó en Atlético de Madrid y jugó, sin mal no recuerdo, en Real Sociedad. Sin mal no recuerdo. Tremendo. Puras botanas, pura chulada, puro amor de parte de nosotros para que ustedes aprendan y lo hagan mientras que están viendo la Champions, ¿no, Toño? ¡Qué lindo, Tania! Tremendo. Bueno, miren, vamos a hacer aquí una salsa cruda, la cual vamos a dorar con el pollo, por lo que les explico. Bien, bien fácil, mi gente, ¿eh? Bien, pompo. Tengo medio ajito nada más, un cuartenón de cebolla, troceado así nomás, jitomates bien jugositos, partidos a la mitad, encina mismo, también tomate o tomatillo como le hicimos en el norte. ¿Eres del norte? Es del norte, mi cocinio. Ah, con razón. Mexicali va a California, con razón el acento como británico, ¿no? Es que sonaba así como que fue el norte. Es como tu amigo, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Es del norte, mi cocinio de Senegal. Ah, no, él es, este, sí, él tiene otro aceto, otra, otra vibración. Escucha estas, 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 estas. No, qué bueno que no le agarró bien la agua, porque sí, esto es un, un chile chipotle seco, agarré la mitad nada más, estuvo remojado un poquito agüita, ok, y se lo agregamos acá, medio chile nada más, acá vamos a hacer otra salsita, súper rica, ok, y aquí si me hacen el gran favor, chamacos, con poquita agüita, un poquito menos de medio litro, así, la onda aquí, la onda aquí con sal, la onda aquí es que se forme un caldillo mientras se cocina junto con el pulque, acá tenemos el pulque, saluda a todos los camarógrafos de México, pero en especial a estas bellezas, hermosuras de caballeros que tenemos aquí, saludos a ustedes, hijos, muchas felicidades, de veras, venga. Guillermo, ¿te gusta el curado? Sí, 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 claro, sí. Ok. No soy muy fan, pero sí, sí, claro, de vez en cuando me metí en el pulquito. En bebida y en comida, ¿cómo la vas ahorita, Toñito? No lo he probado muchas veces, vamos a ser honesto, no es ni así, pero hay que probarlo, definitivamente, es que no. Oye, Toño, ¿qué más se puede hacer con el pulque? Mira, la verdad, aparte de beberlo, ¿no? Uy, muy mal. Pregúntale a Cuchicuchi, que está aquí, el señor Cuchicuchi, pregúntale nada más si es tan conveniente beberlo, porque se ha metido en unas situaciones... Nomás mírale la cara. Dicen por ahí que no más de medio litro. Diario, ¿verdad? Diario, perdiario. Le han dicho. Qué bárbaro. Miren, les platico, esto entra al horno. Eso. Por este son, perdón usted. Sabroso. Ahora, vamos a adelantar un poquito aquí la cuestión. El pollo, como vieron, el primero que sazoné un poquito con sal, después de dos horas en el refrigerador, se le agrega en el fondo un poco de aceite. Aceite. Sale muy caliente del horno, después de diez minutos a 200 grados centígrados. O sea, caliente. A todo lo que da. Sale del horno y este caldillo crudo se le agrega y se va a sofreír en la parte de abajo. Inmediatamente, primero tiene que hacer contacto, recuérdenlo muy bien, cuando sale del horno, después de diez minutos el pollo, tiene que hacer contacto con el fondo, la salsa roja cruda, para que sofría, ¿no? Qué rico. Inmediatamente después le agregan el pulque y lo mandan otra vez, unos 20, 25 minutos a 180 grados, un poquito más abajo y ya tenemos acá esta belleza. Que me lo inyecten en vena. Sí. Hermoso. Y vamos a hacer unos taquitos. Ahí les va. ¿Alguien tiene un limoncito por ahí que me regale? Te lo conseguimos. ¿Tienes? Regálenme un limoncito. Para esto tiene que haber un limoncito. A ver. Vamos a calentar unas tortillitas y hacernos un taquito bien sencillo. Miren lo que hice acá, mi gente, ¿eh? Remojé un poquito agua, chile chipotle, que es el mismo que usamos, un trocito chiquito aquí para el adobito este hermoso. Y un tomate, nada más. Nada más. Un ajito, sal y a licuar para los taquitos. Ok. Quiero que verdaderamente se pueda probar el pulquecito. Entonces, si le agregas demasiadas cosas. No, se pierde. No. Pero lo que sí lo va a resaltar mucho es una hojita santa. Eso. Entonces, vamos a trocear hoja santa así crudita. Así, miren, ahorita van a ver. La firma de Toño, la verdad. Yo aprendí a usar la hierbasata gracias a Toño. Sí, sí. Úsenla, úsenla. Úsenla. La verdad es que para los frijolitos, para el puerco, para el chivo, para el borrego, cosas muy fuertes. Esto es una gran, gran, gran hierbita porque es un sabor anisadito. Muy perfumado. Se suaviza un poco más. Se suaviza. Exactamente. Para los tamales. Mira, yo lo uso mucho para los tamales. Buenísimo. El pescado, hombre. Para el pescado es buenísimo. Bueno, ahí les va. Miren, vamos a hacer unos taquitos. Mientras aquí corto el pollito. Vamos a ver la receta, mi gente, ahí en pantalla. Sí. Recuerden también. Tómale, foto. Estamos en www.azteca7.com, diagonal, cocineros mexicanos. O mejor aún, vea a toda la banda haciendo este gran pollo al pulque con nuestro gran invitado, nos ve echar baile. Ya va a hacer. Eso, eso. Aquí, hijo. Solo, solo, vámonos. Muy bien. Y recuerden que al final, al final, nuestro queridísimo Guillermo y su servilleta, vamos a aventarnos por la final, ahora sí, mi hermano. Mire, usted, usted como es nuestro invitado, agárale. Lo bañas un calentito. Mano y mano. Dele mano y mano. No, no, no. Mano y mano. ¿Qué tal? Hombre, qué pena. Aquí comemos el pulque. Aquí comemos el pulque. ¡Qué bárbaro! Un aplauso para la receta, hombre. Para ese pollo, señores. Miren lo más. Delicioso, ¿verdad? Miren lo más. Esto sí lo vamos a hacer. A sacochar un poquito así, mijo, y luego así. Chucha. Bien jugoso, porque se salió jugoso. Miren lo más. Que me lo inyecten en vena. Jugocito hermoso, sí. ¿El pulque o el pollo? Sí. Miren, así lo vamos a emplatar rápidamente. ¡Ay, padre! Así, encina. Oye, esa cebolla también está rebuena. Exacto. No tengo ni que cortarlo, si pueden ver. Solito. Miren nomás. Con el dedito chiquito. Solito. Miren. Miren. Cocineros mexicanos.